Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, que hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande, que es más bello esto, esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaré a tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Cuerzo, quiero que sepas que yo siempre te buscaré, que yo siempre te amaré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Qué felicidad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Qué felicidad